Bueno chicos, chicas, árboles y plantas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre el cálculo del PIB por el método de la renta disponible. Realmente no está escrito así en ningún libro, en ningún lugar de internet, pero yo lo voy a llamar el método de la renta disponible. Es una deducción prácticamente calcada de la parte de arriba. Pero bueno, por si acaso, porque yo he visto en bastantes libros, sobre todo de la UNED, que lo utilizan como si fuese una fórmula nueva, y yo, venga, pues le vamos a explicar aquí a la gente que esto en realidad no es una fórmula nueva, sino una deducción directa de la anterior. Nosotros ya sabíamos que por el método de la renta teníamos que hacer la suma de la renta de asalariados, la renta de la propiedad o la remuneración, mejor dicho, remuneración de asalariados, remuneración de la propiedad, el ahorro de las empresas o también beneficio no distribuido y todas esas cosas, más las amortizaciones. Bueno, en el vídeo anterior o en el que sea, pues ya explicamos cada una de esas cositas. Aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, pues aquí es el PIB, que es exactamente igual que el PIB, que es exactamente la renta disponible de los hogares, más la renta disponible de las empresas, más las amortizaciones. Bueno, ya está, con esta fórmula ya hemos acabado. ¡Wow, qué guay! Recordad que esto, el cálculo de aquí, esto es en factores brutos, ¿vale? Es como el cálculo de la renta bruta, ¿vale? Es importante. Muy bien, entonces, ¿qué coño es esto? ¿De dónde sale esto? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a pensar, renta disponible de los hogares. La renta disponible de los hogares es exactamente el dinerito que nosotros tenemos para poder luego, pues, gastar o hacer lo que nos dé la gana. Renta disponible de los hogares. La renta disponible de los hogares, por ejemplo, en mi caso, será mi sueldo y, pues, esas cositas que yo, pues, 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 tengo alquiladas, ¿no? Como ya explicamos en el vídeo anterior. Así que podríamos decir, y de hecho lo decimos y lo afirmamos con todos nuestros cojones, de que la renta disponible de los hogares es igual a la renta de asalariados o la remuneración de asalariados, más la renta o la remuneración de propiedad, ¿vale? O privada, porque hay gente que lo llama de una manera o la gente que lo llama de otra, a mí me da igual. Entonces, bueno, pues, ya sabemos que exactamente esto de la renta disponible de los hogares es exactamente este cachito de aquí. Así que no hemos hecho nada nuevo, simplemente que le hemos llamado de otra manera, ¿vale? Luego, la renta disponible de los hogares de las empresas, que es esto de aquí, es exactamente el ahorro de las empresas. Es decir, una empresa, pues, tiene, pues, su... recordemos que las empresas no consumen. Tiene sus ahorros, tiene sus inversiones, tiene sus cosas, pero, bueno, pues, exactamente, pues, lo que no terminan invirtiendo, lo que no terminan poniendo, pues, pagándole a los empleados y comprando cosas para seguir produciendo o esas cosas, pues, pues, eso, ese ahorro, eso que no se gastan, bueno, pues, es lo que llamamos, pues, la renta disponible de la empresa. Ya está, o sea, o también beneficio no distribuido, o sea, es que hay muchas maneras de llamarse, de llamarlo, no, no pasa nada. Es como Pepe, ¿vale? Que Pepe se puede llamar Francisco, Paco o... no, Pepera, José, ¿no? Ah, perdón, me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Como diría mi novia, me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Y ya está, pues, no, no, olvidaos de lo que he dicho. Y luego tendríamos, pues, las amortizaciones, que las amortizaciones son las amortizaciones, exactamente lo mismo. Y de ahí sale esa maldita fórmula que a nosotros nos intentan vender como si fuésemos retrasados, pero que en realidad no. No, que no nos vendan nada. No queremos su moto. Queremos saber de dónde salen las cosas. ¡Narices! ¡Narices! ¡Narices!